En Córdoba siempre tentamos cuidar nuestro aparato productivo. Es la base del progreso de Córdoba. Por eso, para cuidar el aparato productivo, es que EPEC, aquellas empresas de los más variados rubros, que pagan la energía de acuerdo a lo que han reservado y no de acuerdo a lo que consumen, es que en estos tres meses vamos a cobrarles por lo que consumen realmente para darles una mano en el momento donde están produciendo y facturando bien. Seguimos cuidando nuestro aparato productivo, que es cuidar a nuestra coja.